¡Hola! ¿Qué tal, chavos? ¡Bienvenidos sean a un nuevo vídeo de SluggyTout número 2, chavos! El día de hoy que es de... Bueno, a ver, yo quiero decir dos cosas. La primera, yo sé que dije que iba a dejar vídeos preparados para este fin que no iba a estar, pero... Le estoy presionando y no funciona. No, en serio, le estoy presionando y... Ah, vale, no, 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 no. Bueno, mira, ¿sabes qué? De todas maneras, lo importante es que llegué a tiempo, papá, para emprenderme a este desgraciado. Así que vamos el día de hoy a jugar en esta cosita, vamos a probarla. A ver, estamos en este... Fue, los últimos mensajes fue hace mucho tiempo. Acaba de ganar un dolor multijugador, acaba de ganar un dolor multijugador. Mira, voy a tener fe en que esta chingadera sea activa y si no, pues al rato voy a crear uno primeramente. O sea, no sé, mira, lo que sí quiero es probar. Ay, amigo, está polero, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos, 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 vamos. ¡Una más, una más! Digo, dos más, dos más. ¿Cuántas gemas costaba? Costaba 20, ¿verdad? ¿Puedes comprar tres más entre... Bueno, me gasto las 20 gemas. Vamos, 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 vamos. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, no, 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 no! Yo quiero la slug, padre. No, yo quería la slug, yo para qué quiero sin cuenta a estas putadas. Eh, bueno, me los gasto, me los gasto. Vamos, 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 vamos. ¡Ojo! Bueno, sale worth it, sale worth it. ¿Gané 10 gemitas más? Está bien, está bien, está bien. Me salió casi a 5 la pasada. Así que... Por favor, por favor, por favor. Vamos, vamos, vamos. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! No, amigo, yo para qué quiero esto. Yo para qué quiero estas chingaderas, amigo. ¿Cuántas tengo para empezar? 3.000 y cacho, ¿no? 3.000, dice. ¡3.000, dice! ¡Ay, yo tengo más de 5.000! Y ya no puedo comprar más. Bueno, en una hora puedo comprar más. Recepcionado. Bueno, pudo ser bastante peor. Al menos no me gasté tantas gemas. A ver, compré 3, fueron 60, me salieron 35. 25 gemas me gasté al final. Está bien, o sea... Sí, 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 sí. Me convenció, me convenció. Así que, bueno, entonces, vamos a probar contra este jefe. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, bueno, este campeón, amigo, ya saben, tú, 46.000 de daño, ¿eh? Ojo, ojo las recompensas, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, como actualizar, me imagino. ¿Y grupo? Ah, vale, ok, ok, ok. Ok, 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 entonces vamos a hacer un... Bueno, de hecho, el arsenal me convence, si te soy honesto. Únicamente voy a cambiar a... A esta. ¿O me traigo a dar fundos? Amigo, que si me traigo a dar fundos, voy a poder hacer mucho daño y luego me curo con... Sí, 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 sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. A ver, es que no sé cómo funciona esto. Batalla. A ver, inflige daño y acumula recompensas. Si inflijo más de mil... No sé cómo funcionan las recompensas. A ver, eh... Al derrotar a este enemigo, cada miembro del grupo recibirá 300 shards, 1.500... Bueno, 1.500 gemas, ojito, eh... Mínimo daño infligido necesario para optar por la recompensa, 50.000. Es un cacho, a ver, vamos. No, 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 ya empezamos, ya empezamos. Debilidad. Debilidad, sanación y la otra. Ok, 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 ok. ¿Cuál era la otra? Se me olvidó. El foquito, 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 foquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No sé, es clase, es clase. En el foquito... Uy, pues, la, la, la... Ay, allá hay padrino. Ay, allá hay padrino. Me convence más Marvela. Bueno, es que ya la nerfearon, ¿verdad? Sí, cierto. Ok, vale, vamos a batalla. A ver qué sale, papá. 300.000. Ay, Dios mío. A ver, vamos a hacer mucho, mucho spam. ¿Es daño directo? No sé si sea daño directo. Sí, es daño directo, creo, porque no veo que el rival tenga vida. A ver, como traigo a Sanadora, pues, en verdad, simplemente yo creo que vamos a poder hacer bastantes cositas muy bonitas. Lanzamos por aquí la fusión. A ver, wait, ¿te imaginas que yo solo me lo reviento? Sería épico, ¿no? Sería épico. Pero para eso primero necesito no perder tanta vida. ¿Tengo tiempo? ¡Ay, es por tiempo! ¡Fuck! No había visto que era por tiempo. Ok, 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 ok. Si es por tiempo, entonces vamos a tener que abusar un poquito más del spam de lo que lo estamos haciendo justo en este momento, porque... Güey, se me confunde en la Sanadora. De hecho, pensándolo bien, Sanadora no debería ver en el atractivo, güey. Yo creo que voy a cambiar por una... Por otra Slug. ¿O no? No, de hecho, pensándolo bien, creo que no, ¿eh? Porque estoy viendo mi vida y está siendo un poquito peligrosa, la verdad. Está peligrando un poquito mi vida en estos momentos de mi vida. Así que vamos a... A spamear un poquito Sanadora, la verdad. 44. ¡Ay, Dios mío! Tengo menos de mil de vida, güey. Tengo menos de mil de vida. Ahí está, ahí está, ahí está. Usándome tu spam. No voy a lanzar al infierno hasta que tenga un poquito más de vida, porque en verdad a mí me está dando un poquito de un ataque de ansiedad ver mi vida. Lo que viene siendo tan el... Re shit. Ah, sí, merito. Ah, sí, merito. Ah, sí, merito. Ah, sí, merito. Mira nomás el bicho. Opa. Mira nomás el bicho 14. Ok. No, 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 no. Morí. Morí, bro. Ah, no. Pero, morí. Está bien. A ver, no sé cuánto daño le habrá alcanzado a ser, pero definitivamente yo creo que sí le alcanza a ser... O sea, pero... Pero... Pero intentale, papito. ¿Ocho mil? Oye, es una mierda el daño que le hice. Ocho mil es muy poco. O sea, Dark Funus literalmente debería haber hecho cuatro mil. Ocho mil es muy poco, bro. Vale, vámonos al segundo enfrentamiento. Cambié a las Slugs. Ahora traigo este arsenal. Y todos tienen lo que vienen siendo, pues, artefactos, ¿no? O sea, algunos les puse mejores. Esta es lo que yo creo que tenga... La que tiene mejor daño. Voy a tratar de abusar un poquito. Es que mira, no sé si hasta qué punto me salga rentable mejor traer esta infusión para que me cubre más, eh. De hecho, ¿sabes qué? Creo que es lo que voy a hacer, ¿sabes? Y le pongo carga fusión. Sí, yo creo que vamos a traer estas dos infusiones. Aparte, Midas, también ya va a ser un daño bastante guapo. Que son mil quinientos, estas en mil novecientos. Y tiene una probabilidad de crítico muy alta. Así que, en principio, nos debería ir bastante bien. Así que, a ver, a ver, a ver, a ver. Los ocho mil de ahorita, si te soy totalmente sincero y totalmente honesto. Me sentí lo que viene siendo jodidamente decepcionado. Esperaba, literalmente, una... Hacer, no sé, como veinte mil de daño o algo por el estilo. Y ocho mil... Es decepcionante. O sea, teniendo en cuenta que literalmente acabo de lanzar un slug. Y ya le hice cuatro mil de daño. O sea, literalmente tenía que lanzar dos veces a Dark Funus y ya sea los ocho mil. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué hice tan poquito daño? Son preguntas que a mí me están molestando en la cabeza en los últimos diez minutos. Que fue lo que me tardé en acomodar el arsenal. Lanzamos todo esto y nos curamos. Claro, 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 claro. Mira, volvemos a lanzar esto. Y otra vez ya tengo los... Ya hice los ocho mil de daño. No sé. O este jefe... El daño es diferente que al que hacen las slugs. Y por eso fueron ocho mil. Pero en verdad habría hecho bastante más daño si fueran como que a jefes normales. Porque esa opción, si te soy honesto, no la tomé en cuenta. O sea, literalmente no se me pasó ni por nada. A ver, chicos, vamos a comprobarlo. A ver... ¿Tres mil doscientos? No, güey. Están haciendo el daño normal. Tres mil cien. Estás haciendo casi cuatro mil. Sí, no. Es el daño normal. No, entonces no sé qué chompas, amigo. No sé qué chompas. Entonces, a ver. Esta me debería salir como con veintitantos mil de daño, ¿no? En principio. O sea, en principio, en principio. Si me sale con menos me voy a sentir bastante decepcionado. Yo creo que lo que voy a tener que hacer para el próximo es crear un clan, amigo. Para que más de ustedes se unan. Porque chance me metí en un clan más muerto que la chingada. Y pues, bueno. Es que estoy viendo la vida del rival, amigo. Y bajarle lo que viene siendo 306 millones. Llámame, mamón, güey. Pero yo solo no le voy a bajar 306 millones. O sea, yo solo chance le bajaré. ¿Qué te gusta? Un millón, güey. Y neta que decir un millón es decir mucho. Porque dura cinco días y tienes cinco boletos. Ay, güey. No vi que tenía tan poquita vida si no me hubiera curado. O sea, como que los daños llámame, mamón. Pero no me están dando, güey. O sea, seis mil... No sé, amigo. Estoy seguro que lancé dos darkfunus, cabrón. Y esas dos darkfunus le bajaron ocho mil. Entonces, ¿qué chupas está pasando? ¿O es porque estoy perdiendo la batalla? O sea, me está matando antes de tiempo y por eso el... No... No, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Porque vas a seis mil de daño y te lo juro que yo... Me están trucando, güey. Me están trucando. No tiene sentido que me digan eso, bro. No tiene nada de sentido en el mundo que me estén diciendo que yo estoy haciendo tan poquito daño. Y cuando literalmente estoy lanzando un darkfunus que le está bajando. Lo que viene siendo cuatro mil de daño. Es que no tiene pinche sentido, brother. Literalmente, el único sentido que le puedo ver en este momento es el que estoy diciendo. De que chance es porque me está matando y pues eso le recupera vida de alguna extraña razón. No me preguntes cómo, pero así está sucediendo y así está ocurriendo. Bueno, qué chulada la darkfunus que hace tanto daño. El problema es que me baja a mí también un montón de vida, güey. Y estoy viendo que sanadora, pues la verdad, le está echando ganas a la vida, bro. Pero no me está sanando lo que viene siendo un culo. Incluso en la fusión, bro, siento que no me está sanando prácticamente nada. O sea, que tú fíjate mi vida, bro. Mi vida nomás la veo que vaya para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pero hasta allí nomás. Mira, vamos a lanzarlo otra vez. Aquí hacemos una combinación de cuatro. Volvemos a lanzar esto. Nos volvemos a curar. A ver, ahora sí estoy viendo que ahora sí voy a quedar como con vida. Así que chance. A lo mejor era eso, güey. Que me estaba matando. Vamos, vamos. Último daño, último daño, último daño. Se acabó el tiempo. Ahí está. Se acabó el tiempo. No, porque todos menos aparece la misma animación. No sé, amigo. ¿Cuánto daño hice? Ocho mil. Es que no tiene sentido, brother. Ocho mil de dónde, güey. Si literalmente es dos darkfunus. Eso, güey. Y estoy seguro que hice más que dos darkfunus. En todo el enfrentamiento. Pero bueno. Vamos a jugar otra vez. ¿Me está pareciendo que me están robando bastante gacho? Pues sí. La verdad. Sí. Sí me está dando a mí esas vibes. Pero pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Si no me robaran daño. Chance el millón era bastante posible. Pero si me van a poner un limitante de... De no sé cómo. No, no, no. Es que no entiendo, bro. En verdad. Yo quisiera comprender. Entender muchas cosas en esta vida. Pero yo no entiendo. Y yo no comprendo muchas cosas en esta. Lo que sí sé. Es que como un buen amigo dijo en el pasado. Yo solo sé que no sé nada. Le decían el... Hachimiko, bro. ¿Por qué le decían Hachimiko? Yo no sé. Tenía cara de... Hachimiko. Era el apodo de copas que le tenían al Hachimiko. Todo un crack. La verdad. Todo un crack, la verdad. Eso yo no te lo voy a negar a ti en ningún momento. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Le lanzamos estas cositas por aquí. Seguimos haciendo aquí nuestro bonito y beso spam. Y seguimos lanzándole estas cositas. Ojito. Lanzamos la fusión. Lanzamos la darkumras. Ay, esta vez no se fue con daño crítico. Bueno. Le tocaba. Literalmente casi una de cada dos. O más. En verdad más. Una de cada dos es... Es poco. Se va con daño crítico. La probabilidad está en casi noventa y tantos, creo. ¿O era setenta y cacho? La neta no sé, no me acuerdo. No, no, no. Le estoy poniendo mucha atención a las probabilidades. Solo sé que estaba mamadísimo por el artefacto de más doscientos por ciento, güey. Más doscientos sesenta y cacho por ciento. A menos que solo esté aplicando el daño de... De las que es como debilidad. No sé. Ahorita voy a experimentar el último con... Con puras debilidades. A lo mejor chance es eso. No, porque de todas maneras... La única... Es que no sé. Bueno, ahí está. A ver, ¿cuánto daño hice esta vez? A ver, por favor. Róbame en la cara. Once. Mira, mira, mira. Al menos ya vamos para arriba. Las recompensas me siguen pareciendo mediocres. Pues sí, no te lo voy a negar. Bro, literalmente me acabo de dar cuenta que somos cinco en el grupo, güey. Cinco. Ay, buena forma de desperdiciar el primer jefe, güey. Qué buena forma de desperdiciar el primer jefe. Pues nada, me la voy a dejar yo solo y el Loki ariete. Lo que resta de... Termina el diez. Bueno, son seis días. Cinco, ¿verdad, no? Cinco. Sí, en efecto. Voy a desperdiciar el primer... El primer evento de estos, güey. A ver, era un... Yo creo que de todas maneras es jodido. Pero... Es que es un buen debito. O sea, son 306 millones. Los grupos son como de 20, ¿no? Tú ponle que al día alguien se saque, ¿qué? 40 mil de daño. Y son de 20. Entonces, unos 800 mil por cinco días. Nah, amigo, ni de pedo. No, no, no. Creo que se les fue totalmente... Los precios, bro. Creo que se les fue totalmente los precios. Bueno, es que también traigo dos sanadoras. Bueno, es que es... Bueno, entre comillas dos sanadoras. O sea, técnicamente sí son dos sanadoras. Porque, pues, evidentemente son dos sanadoras. Pero Midas... Midas no entra como sanadora del todo, ¿eh? O sea, que la ves y tracas, güey. No, se fue con daño crítico. Mala suerte. A ver, vamos a hacer... Mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer... Yo creo que... Vamos a calar el... Hacer spam con todo en lugar de estar el... En vez de estar cargando las sluts a nivel 3. Aparte es el último. Debería de que... Para probar cosas nuevas. Ya, si me matan ahorita, pues... Pues me río, güey. Y digo, jaja, qué menso. Y digo, jaja, qué menso. Qué menso... A ver, aquí... Aquí, güey. Aquí vienen diabladas las darfunos, güey. Se la rifan. Bueno. Le echaron ganas. Jajaja. Güey, ya se la rifan y las pobres luego... Luego murieron, güey. Me está dando mello, bro. Me está dando mellito. Mejor vámonos acá al mano, bro. Mejor vámonos acá al mano. 20 segundos. Me van a matar, güey. Creo que si me están van a matar. A ver, quiero... Quiero, 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 quiero... Quiero que se recargan a dar funos. Otra vez. Otra vez. Por favor. Por favor. Mía, mía, mía. Madre mía. Me morí, me morí, me morí. Me morí, me morí. Cúrate, 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 bro. 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 Ahí está. A ver. No sé. Lo siento medio desatronante, si estoy honesto. Pero bueno. 10.000 de daño. Está bien. Está bien. Pues... Pues, 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 pues. Está jodido, eh. Está jodido. Los de estos sí son de... De como máximo 20, ¿no? Creo que sí. Entre 20 vamos a tratar de... De hacer 30 millones de daño. Nos toca más de millón por cabeza, güey. Con millón y medio. No, no tanto, ¿verdad? ¿O sí? No, sí, de hecho, con millón y medio. Lo veo jodido. Pero bueno. Primer día. Supongo que están experimentando y ya luego lo cambiarán. Ojalá, espero. No sé. Dios quiera. Como sea. Chavos. Muchas, muchas gracias por ver este video. Gracias por ver si les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con su marita arriba. Se suscribieron si es que son nuevos por aquí, por el canal. Muchas, muchas gracias por ver. Y nos vemos. Hasta la siguiente, gente. Bye, bye.